No se quiera perder, quien no se quiera perder En la selva de Tuchino, en la selva de Tuchino Dame la gracia mujer de apreciar tus ojos finos En la selva de Tuchino, en la selva de Tuchino Siendo el guapanco bonito, siendo el guapanco bonito Parte de nuestra cultura, parte de nuestra cultura Para que se quede escrito, esta tierra es hermosura Música La selva de Tuchino, en la selva de Tuchino A mí suspiro hacia ti como venía poesía, acaricia tu perfección y tu pelo amada mía Música 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 Música